Una comitiva del gobierno nacional encabezada por el presidente Iván Duque viajará a Corea del Sur con el fin de afianzar las relaciones diplomáticas y comerciales con el país asiático. Algunos ministros explicaron su agenda. En correo, ordenan banderas de Colombia como símbolo de recibimiento. Vamos con una misión de gobierno y también de empresarios colombianos para afianzar los lazos comerciales, ya que tenemos el Tratado de Libre Comercio, exportar más, traer inversión, cooperación en materia de vacunas, en materia de salud, ciencia y tecnología y algo muy importante. Queremos que Corea venga a Colombia con sus empresas. Hemos segmentado 27 compañías coreanas y estamos en revisión de posibilidades de inversión en los siguientes sectores. Energía, agroindustria, metalmecánica, telecomunicaciones, industrias farmacéuticas, autopartes y cosméticas. Y dentro del área de producción de vacunas vamos a estar trabajando con al menos dos empresas coreanas, BK, BK, Bioscience y con la empresa Darbu Vaccines y probablemente con Samsung Vaccines también. Son visitas para explorar las posibilidades de intercambio de producción, de generación de conocimiento en vacunas y transferencia tecnológica hacia el país.